Gente, ¿cómo están? Bueno, yo soy Dani de Glein, yo soy un artista boliviano. Actualmente, y a Dios gracias, bueno, número uno en el país con dos canciones que están dando la vuelta a varios países. Soy un artista que viaja muchísimo, estoy ahora mismo en una gira en Latinoamérica, estamos visitando 10 países. Entonces, mi caso es un poco curioso porque al igual que cualquier artista independiente, siempre intenté investigar mucho, siempre intenté leer, siempre intenté ver la manera más prolija para que mi carrera empiece a tomar vuelo. Y en ese interín encontré a Dani, Dani Aragón, hicimos una consultoría y varias asesorías con él, donde pudimos como de alguna manera encontrar una hoja de ruta, una guía a seguir. Cada proyecto es diferente, no todos los artistas necesitamos lo mismo y eso es lo que a veces no entendemos. Tenemos diferentes facultades, diferentes ventajas competitivas, diferentes debilidades. Entonces, en mi caso específico, fue muy útil y muy agradecido encontrar a Dani porque pudimos canalizar muy bien estos pasos, esta figura y tratar de darle forma a una carrera que en un momento dado estaba un poquito perdida. Y no porque mi música esté mal o porque sinceramente no sienta que tenía la capacidad, sino porque había demasiados factores externos y demasiadas cosas en las que yo no me sentía en control. Entonces, empecé como a agarrar un poco el control de mi vida, de mi carrera. Dani fue una pieza muy importante. Y en esas asesorías fuimos como encontrando un camino, un discurso y empezamos a definir prioridades. Actualmente, bueno, además de haber estado girando en cadenas internacionales como HTV o haber presentado mi video en medios como, no sé, Telefe de Argentina o Caracol Televisión de Colombia, Bolivia, Univisión de Estados Unidos, Telemundo. He tenido la posibilidad de entrar a radios fuera de Bolivia negociando de una manera muy distinta a la que negocia una disquera porque es complicado. Es un mundo muy duro, muy competitivo. Hay muchos factores que a veces nos pueden desanimar, nos pueden desalentar. Pero este mismo año tuve la suerte de participar en la gala internacional de prensa, el Festival de Viña del Mar, dando entrevistas para muchísimos países y mostrando una faceta de Bolivia que todavía no se conocía. Entonces, bueno, yo vengo de un país chico, con una industria todavía muy limitada, pero con muchas aspiraciones, muchas ganas. Y encontrar fortalezas en las debilidades creo que es lo más importante. Hacer de que esas debilidades se vuelvan oportunidades y poder tú guiar tu camino de una manera personalizada. Y poder ser un artista que dé que hablar, ¿no? Tener una propuesta. Entonces, nada, yo, más allá del cariño y la amistad con Dani, la recomendación siempre porque yo sigo suscrito a la página, sigo viendo los consejos de todos los días porque siempre son herramientas, que es algo que a los artistas nos falta. Entonces, nada, yo quedo igual a la orden para cualquier persona que quiera contactarme, que quiera saber un poco más de mi carrera. Me buscan en las redes sociales como TheGlane, en Instagram como TheGlaneMusic. Y si se les complica el nombre, pongan Quiero Volverte a Besar en los buscadores, ya tengo un video que pasó las 600 mil vistas. Entonces, los invito igual a ver un poco de mi trabajo para que vean lo que estamos haciendo. Y cualquier cosa, pues estoy a la orden. Y nada, un abrazo grande para toda la gente que está en esto. La peleamos todos, cada cual a su manera, pero todo se puede, nada es imposible. Suerte.